¡Qué rico! Mejor que las papas fritas y las comidas rápidas. ¿Quieres probar? Primero se lo ubica la palmera y se lo escucha y suena de distintas formas. Hay harto suri. El suri son unas larvas que después se transforman en escarabajo y salen de las palmeras. Este es un suri de un gurabe, del aguaje más duro. Esto es pura grasita. Huele riquísima. Este es del aguaje más grande. Este es un pequeñito. Agarra fuerte cuando muerde. Igual, huele igual. ¡Qué rico! Mira. Un riquísimo. También me lo como de las dos especies. Buenazo. Pero seguimos sacando. Bueno, tenemos acá la canastita. Acá nosotros tejemos este. Esta es una canasta de tamishi. Y aquí vamos a recolectar los suris. Es más cómodo que llevar un envase de plástico, ¿no? Bueno, les voy a enseñar a preparar el suri para que ustedes se paren en su casa. Mira, agarra un palito delgadito y se lo inserta. Este va a estar delicioso. Ahora vamos a proceder a asarle. Nos va a demorar ser apenas unos tres minutos o dos minutos nada más. La diferencia entre comer uno vivo y uno cocinado, que está asadito, sabe más crocante, ¿no? Es más saladito, ya. Y el vivo es más dulce, más lactosa, ¿no? Asadito. Vamos a comer. Tiene otro sazón. Buenazo. Ah, qué rico. No puedes hallarle este sazón en todo el mundo, ¿ah? No lo encuentran solamente aquí en nuestra selva. Pues nos sentimos orgullosos de tener esto. Bueno, voy a llevarle estos suris para comer en mi casa con mis hijas. Es que si no hayas también le comien. ¿Ya vamos? ¡Gracias! ¡Gracias!